En el uso de la palabra el diputado José Cano. Gracias, presidente. La verdad que desde el 2009 que asumí como senador nacional y en los años que me tocó representar a mi provincia en la Cámara de Diputados, jamás presenté una cuestión de privilegio. Es más, en distintas gestiones uno en el recinto ve cómo se hace un mal uso de esa herramienta constitucional que tenemos los diputados porque la mayoría de las veces no son cuestiones pertinentes a lo que uno tiene que plantear. Pero la cuestión de privilegio que voy a plantear en contra del Jefe de Gabinete de Ministros trasciende mi pertenencia a un bloque de la oposición. Porque entiendo que es un tema transversal y porque básicamente lo hago en la responsabilidad del ejercicio que tengo como diputado de la Nación y en la responsabilidad que tiene el Congreso de la Nación en las facultades constitucionales y en deberes que tenemos como integrantes de este Congreso. Vea, presidente, hace más de 210 días que se decretó el primer aislamiento obligatorio. Y la verdad que en esa primera decisión el presidente tuvo el acompañamiento prácticamente de todo el arco político. Pero lo más importante es que tuvo un amplio acompañamiento social. Sociedad que vio en muchos casos limitados sus derechos constitucionales que por lo largo de esta pandemia inclusive se quebraron economías familiares, personas que no pudieron despedir a sus deudos, situaciones de complejidad que todos conocemos y que naturalmente fueron los efectos colaterales de la decisión que se tomó, repito, con el acompañamiento prácticamente de todo el arco político. Después vendrá si fue exagerado o no, si fue extemporáneo, si se tomó antes de tiempo. Pero digo, la gente soportó absolutamente las decisiones que tomó el Ejecutivo Nacional y también con el acompañamiento obviamente de la mayoría de las provincias. Pero no hubo una regulación razonable, hay una ausencia del Estado Nacional, provincias, municipios, comunas, que tomaron disposiciones y medidas absolutamente irracionales sin ninguna base científica ni epidemiológica ni sanitaria, pidiendo documentaciones que están más allá del decreto presidencial, sometiendo a fajados de vehículos, inclusive con gente en el interior de esos vehículos. Entonces, Presidente, quiero plantear esta cuestión de privilegio por una situación que me tocó vivir a mí como diputado, pero que no me afecta en lo personal, sino que lo hago en representación de esto que acá hablamos. Escuché atentamente los homenajes que se llevaron a cabo en este recinto. Y creo que cada uno lo hizo desde lo emotivo, desde el sentimiento como el diputado Negri, de la experiencia que le tocó al diputado Moró, de absolutamente todos los diputados que lo hicieron, en todo caso mostrando o reivindicando el vaso medio lleno de la política. Todos reivindicamos la política. Y creo que en honor a esos homenajes, en honor a esa representación popular, nosotros no podemos de ninguna manera permitir, Presidente, que cuando uno circula como una actividad esencial, exceptuado de un decreto presidencial, y recorre provincia y entra en la provincia de Santiago del Estero, o en la provincia de Catamarca, casi con vergüenza el personal de seguridad, agravé un par de situaciones, pero no lo voy a hacer público porque es poner, en todo caso, a personal de seguridad que está cumpliendo una función, con un gasebo bajo 44 grados de temperatura, pidiendo casi permiso para fajar los vehículos, colas de camiones, actividad que fue decretada esencial, que fueron los que garantizaron que a lo largo y a lo ancho de nuestro país tengamos los argentinos lo que necesitamos para vivir, no permitiendo durante todo el tránsito de la provincia de Santiago del Estero que uno se baje del auto y durante todo el trayecto en la provincia de Catamarca, una cosa absolutamente irracional, una cosa indefendible que nosotros, como diputados de la Nación, independientemente del rol que nos toca y de nuestra pertenencia política, no podemos tolerar, como no podemos tolerar, señor Presidente, que haya conciudadanos nuestros a la vera de la ruta en el límite entre Chaco y Formosa, que con sus hijos tengan que dormir debajo del auto, porque un gobernador casi con algunos sesgos feudales, se le ocurrió que recién el 18 de diciembre van a poder ingresar a su provincia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le damos desde la política y termino? Resulta que hay funcionarios del Estado Nacional que fomentan las usurpaciones, que le llevan comida, que le garantizan en algunas provincias y le faltan el respeto a la gobernadora, como en el caso del Río Negro, y para el laburante, para el que quiere volver a su provincia, que tiene el certificado de tránsito nacional, para un diputado de la Nación, como le ocurrió a otros colegas, los gobernadores toman decisiones que nada tienen que ver con el respeto a la Constitución y a la ley y básicamente con el respeto al propio decreto presidencial. Por eso le exijo, y debemos como poder legislativo, exigirle al Jefe de Gabinete que haga cumplir el decreto presidencial y que garantice la libre circulación por todo el territorio nacional. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.